Y nuevamente, Miguel, Miguel Un pelo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me sientes feliz, en mi adiós te deseo lo mejor Pero usted donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí nada importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Amor Miguel, Miguel Mecha Music Un pelo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte En el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, en mi adiós te deseo lo mejor Pero usted donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú crees mi amor, para mí nada importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Amor Amor